Colo Colo recuperó el aliento y tras una mala racha en el campeonato nacional logró remontar un partido que parecía perdido ante Peñarol, llevándose un 2-1 que los mantiene en competencia en la Copa Libertadores. El partido no comenzó de la mejor forma para los salvos que nuevamente mostraron las dudas que han tenido en el torneo local, lo que provocó que cerca del final del primer tiempo Facundo Pelistre aprovechara no solo un error defensivo, sino que también dos tapadas de Brian Cortés para anotar el primer gol. Los salvos salieron con el resultado en contra de jugar el complemento, pero en el minuto 51 llegó la cuota de esperanza de la mano de Gabriel Suazo. Pero las cosas fueron mejorando cada vez más hasta que una falta en el área provocó que Esteban Paredes no solo anotara el penal con el que se quedaron con los 3 puntos, sino que se convirtió en el máximo goleador albo en Copa Libertadores. En Uruguay no dieron crédito a esta caída más cuando los salvos llegaron con duros cuestionamientos por su rendimiento en el campeonato nacional. Desperdició el haber llegado con mejor ritmo futbolístico, incluso con mejores resultados que su rival, que arrastraba problemas internos por la falta de pagos y hasta dejó pasar haber empezado en ventaja, jugando así no hay sueño de sexta posible, escribió el diario Evasión. Para la oral deportiva, la cosa fue más equilibrada señalando que fue un tiempo para cada uno, pero lo ganó Colo Colo. Peñarol se va derrotado y con un sabor amargo de haber tenido oportunidades de llevarse unidades de Chile. Finalmente, en el observador, señalaron que Colo Colo ganó y se recuperó así en medio de un momento muy complicado, y Peñarol perdió una gran chance de sumar y ambientar la posibilidad de superar la fase de grupos, algo que no logra del 2011. Con esto sumado al triunfo de Atlético Paranaense en Bolivia, Colo Colo quedó segundo en el grupo C de Copa Libertadores, y ahora espera su desafío entre los brasileños para el próximo miércoles 23 de septiembre. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. También no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes seguirme en Facebook y Twitter.